¡Buenos días! Me gustaría probar un nuevo estilo. ¡Hola! Es un placer ayudarle. Siéntese, por favor. Ahora le traigo un café. Sin azúcar, por favor. Estoy a dieta. ¡De acuerdo! Solo un momento. Aquí está su café. Gracias. ¿Qué opinas sobre cambiar el color de cabello? ¡Oh, sí! Vamos a teñirlo de rosa. ¡Maravilloso! Primero hay que cortarle las puntas. ¡Gracias! 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 Ahora esperamos una media hora. ¡Gracias! 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 Pero qué bonito Listo Es hora de maquillaje Vamos a elegir un vestido ahora No sé cuál me gusta más Ese vestido me parece Perfecto Esas zapatillas no hacen juego con el vestido Wow, son rosas como mi cabello Quiero probármelas Son demasiado pequeñas Mucho mejor Solo nos queda elegir accesorios Pruébeselos Se ve genial Muchísimas gracias Espero verla de nuevo